No, no trabajaba. Usted trabaja gratis, usted que me está viendo allá. A veces, sí, a veces uno trabaja gratis, hay que decir la verdad. Sí, sí, hay que hacer cosas. Mire, rápido, porque ya queda poco tiempo. Usted dice que hay que hacer un programa aparte, pero no se preocupe que próximamente viene algo bueno para nuestro canal de YouTube. Viene algo bueno. Me está amenazando. No, esté atento. Viene algo bueno, Grisel, ya los que nos están viendo ahora. Sí, sí. Mire, la pregunta que le hice la última vez que vine. ¿Cuál fue? A ver si se acuerda. Yo ni me acuerdo ya. ¿Qué sube, pero nunca baja? No, no es la gasolina. No es la gasolina. ¿La comida? ¿Cómo? No, eso sube y baja. Ah, bueno. ¿Qué sube, pero nunca baja? Usted que me está viendo, no, no sabe. Jovencilla. Fácil, la edad. La edad. Ah, bueno, sí. Sube, pero nunca baja. Pero es verdad eso. Nunca baja. Grisel tiene como 50 años ya, ya no lo va a bajar. Más tarde. No, no. Miren, vámonos con la otra pregunta, que esa me la van a contestar para cuando yo venga. Imagine que usted está en un cuarto oscuro. Ajá. ¿Verdad? Y nada más hay un hoyito para usted ver y se va al guito. ¿Cómo usted sale de ahí? ¿Por la puerta? No, no hay puerta. Ajá. Está todo oscuro y está todo cerrado. Te lo voy a repetir otra vez. Ven aquí conmigo. Imagine que usted está en un cuarto oscuro y hay solo un hoyito como usted puede ver. No hay puerta, no hay ventanas. Hay un airecito para que usted no se asfixie. Pero no hay puerta. ¿Cómo usted sale de ahí? En foto, en video. Ok, no. Para cuando venga se la digo. Vámonos con el otro. Adelante. Viene con unos ganchos. Adelante. Adelante Moscat. Ah, Moscat. Los bomberos. Ah, los bomberos. Mi amigo. Mire lo que hizo este individuo. Fue en Santo Domingo. Denle play al video. Mire este pillo lo que hizo. Mire lo que hizo. Ahí le cogió con prender este vehículo de una joven que vive en el apartamento. Dale sonido, dale sonido que tiene audio. Hay que prenderlo ahí. Porque es como un reportaje. Doña Chea diría que prenderlo ahí a la joven. Mire, entonces ya sale hablando la dueña. Prácticamente emprendió la huida. De repente suena un boom, como en eso de las siete y pico. Y yo tenía como una hora de haber llegado. Cuando oigo el murmullo y la cosa, me asomo por el balcón. Veo que mi carro, obvio, salgo. Comienzo a llamar a los bomberos. En realidad yo temo por mi vida porque eso fue material. Yo no sé si eso es el inicio. Repítale el video del principio para que usted vea. Eso es como que usted está en su casa. Mire, mire, mire. Le prendió fuego. Y se fue por ahí. Y se fue. Está raro eso. Hay que investigar el caso. Pero muy raro. Yo le dije a usted lo que iría Doña Chea cuando la agarre el pleno le fue. Claro. Porque esas son las decisiones. Que no me quemen la guagua. Que bueno, seguimos. Nos fuimos para los pillos de SD. Los pillos de SD. Ah, de SD. De Santo Domingo. Ajá, ajá. Mire, usted ya. Usted le está llegando los códigos aquí ya. Por fin que calcule. En el aire. Usted no está en el aire. Mire. Estos ladrones. Si se pueden llamar así. Esto es por la plaza. Por la plaza de la bandera. Mire, mire. Mire lo que le hace. Le lleva el celular aquí, mire. Usted sabe cuando usted va en vehículo. Y usted está parado en los tapones. Usted tiene que subir el cristal. Sí. O no puede andar con un celular ahí. Los pillos de SD. Ya usted sabe. Esto es por los lados de la plaza de la bandera. Está ocurriendo mucho. Cuando la policía agarra a ese tipo y le da su salsa. Los derechos humanos. Son malos. No, no. Sabe Dios lo que le contó ese celular a ese feliz. Mire, consejito aquí. ¿Eh? No, pero lo voy a dar después de este video. Sí. Vámonos con los pillos del norte. Dele play. Con lo suyo es pillo. Mire lo que hacen esta banda. Estos pillos. ¿Qué es lo que traduce la información? Oye, ellos llegan a los vecindarios. Miren, dos vehículos. Usted verá. Eso no hay ni que explicarlo mucho. Pero ¿y qué traduce la información que está en pantalla? Olvídese de eso. Espérese. Pero para los televidentes. No, pero yo le estoy explicando eso. Yo le estoy explicando en síntesis lo que hacen. Ellos llegan con el aparato ese de quitar la goma. ¿Cómo que se llama? El gato. Ese es el gato. Sí. El que tenía el bueno los otros días. No, esa es la llave de rueda. Mire, ellos llegan con su llave de rueda. Sí, pero tienen que buscarle el gato. Mire, 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 mire. Ebaratar el vehículo, mire. Esto es allá en Estados Unidos, los pillos del norte. ¿Pero por qué hacen eso? No, porque es una banda que se dedica a eso. Ese es el gozo de ellos. Ese es el gozo. Y están encapuchados. Nos fuimos con el otro. Mire, no, no lo ponga, espérese. ¿Usted quiere fama? Bueno, ya usted es famoso. ¿Con qué? Bueno, la verdad, usted es famoso. El único famoso es Dios que todos o la mayoría creemos en él. La humildad siempre es buena. Usted es famoso. ¿Pero adónde? Pero ni en mi casa. Mire, estos delincuentes quieren fama. Dice el joven que está relatando en el video. Esto fue en una joyería. Dale play en Santo Domingo. Dale eso. Mira, cuando miró la cámara. Te le vi en la cámara. Ahí va. Esto fue en Herrera. Santo Domingo este. Mire cómo es que llega. ¿Sobó la pistola? Mire, entonces entraron al padre del dueño que estaba allá afuera. Mire cómo es. Tranquilo. Fue un festival de robando joyerías en Santo Domingo y aquí en Santiago también se metieron en vallas joyerías. Mire cómo es. Ya, después me tiraba para... Pero claro. Mire, mire cómo. Entonces, ahí está puesta la denuncia a los miembros de la policía, aunque ya le pusieron la denuncia. Tienen los dos las gorras muy bajas. A robar ahora todas las prendas. Bueno, ya usted sabe. Vámonos con el otro. Adelante, Melvin McQueen Pais. Espere, si quiere. Mire esto. ¿Quién es Melvin? Un amigo. Sabe que siempre hay que tener sus amistades. Ah, bueno. Mire esto. Eso es las carreras que estaban haciendo de los racing. Dele con sonido, por favor. ¿A dónde es eso? Le voy a decir ahora dónde es eso. En la avenida 6 de noviembre de Santo Domingo. Santo Domingo. Mire. ¡Ay, ay, ay! Repítalo porque pasamos. Sí, lo vamos a repetir. Véalo ahí. Lo puedo repetir. Lo agarró, tonto. Eso es lo que podemos hacer. Ya, no se lo llevo. Eso es haciendo carreras ilegales porque son ilegales. Eso es ilegal. Entonces, terminó con un final feliz, según dicen algunos. Final feliz. Con algunos. Bueno. Claro. No vuelve a correr, ¿no? Sí, obvio que no vuelve a correr. Adiós ese. No, está vivo, está vivo. Ah, está vivo. Porque ellos tienen una capacidad como los ayayines. Los gatos tienen varias vidas. Ellos tienen como una habilidad para recuperarse rápido y vuelven a la carrera. Ah, ok. Véalo ahí. Él sabe de eso. Bueno. Mire, se le fue la pinza a esta dama, supuestamente. Este cogería también infinito. No, infinito no. Pero en bicicleta. Vámonos con el otro que se está yendo el tiempo. Se le fue la pinza a esta dama, supuestamente. Dele desde el principio, por favor. ¿Se le fue qué? La pinza. ¿Cómo así? Se le fue en los frenos. No, el freno se le fue en los frenos. No, no, no. Esa está vengándose. Esa es. Estaba durmiendo o estaba chateando. No, no, no. Tranquilo. Una mujer chocó, supuestamente, a su pareja. Ajá. Que lo encontró con otra persona. Dale sonido, por favor. Ah, esto fue a propósito. Desde el principio, desde el principio, consumido, por favor. Mujeres, pues se lo encuentran, Mario, pegándole cuernos. Oye, como dijo ese hombre, tan crudo. Ey, es valiente ella, sí. Supuestamente, encontró el esposo o a la pareja engañándola con otra. Es valiente ella, sí. Lo chocó, lo chocó, lo chocó, se fue. Porque lo más probable es que él fuera un mantenido, también, tú ves. Mujeres, pues se lo encuentran, Mario, pegándole cuernos. Y miren lo que le hace el vehículo. Lo debató por completo. Dejelo ahí, de lo que hay consumido. Y entonces chocó a una persona, a las mujeres. Claro, porque es que ella iba a conmigo. Véjalo ahí, véjalo ahí. El estado de neto. Ay, Dios mío. Hay que resolver es un caso. ¿Usted ve? Eso es delicado. Una pipa en droga, ahí, tocando todo el mundo. Ya fue la mujer. Ah, ya, va a quedar ahí. Venga aquí conmigo. Ahora, tremendo susto. Susto, susto. ¿Pero susto para quién? ¿Para el motorista? No, 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 para el hombre que estaba adentro con la otra chica. Ah, el hombre. Es tremendo lío. Usted pegando el chifre que la mujer le tiene la guagua arriba. Bueno. No es fácil. Perdóname, señor. Bueno. Mire, es difícil el asunto. Pero si usted quiere ver el video completo, porque yo lo corté, dura más. Entra a mi página, Jo Fabián Junior. Pon el título ahí, por favor, que quede permanente ahí. Para que vea este video completo, porque solo un poquito tiene más minutos. Ya. Vámonos con, siga con el otro video. Esto fue aquí en Santiago. Lo que le dije de la joyería. Sí. Miren, esta joyería. Denle sonido, por favor. Aquí también. Sí, le dije que también un festival aquí. Esto fue. Hicieron un atraco aquí en Crito Rey. Un sobrino mío que tiene una joyería. Flyer y joyería. Eso fue ahora mismo, vea. Esto fue un atraco. Mírense la mamá de él. Qué cuña mía. Nada más dejan los muñecos. Esto fue en Crito Rey aquí. Los maniquíes. ¿Se llevan todas las prendas? Sí, lo que yo digo. ¿Y dónde van esas prendas? Sí, pero en un lugar específico que la compran. Porque nomás no fue esa joyería que atracaron. Adelante. Le llevan toda la prenda. 400 mil pesos efectivos. Miren, pocos entenderán. Miren, ven aquí conmigo en corto. Pocos entenderán. Ponga el video. Para que usted me explique. Con sonido. Ok. Pocos entenderán. Se lo dije, pero yo lo voy a explicar. No me preocupes. Déjalo ahí el video. Dejalo que se repita. Él recibió un texto. Mira el tamaño del texto. Ajá. La pantalla entera. La pantalla entera. Mire este lo que le dice. Este se firmó con Los Ángeles Lakers. Miren, miren, está en una fiesta y recibió un mensaje. Un mensaje. Un listing. Algo bueno. La novia segurito le dijo algo. Y lo apagó el celular después. Yo lo corté ahí. Si lo quieres ver completo, vaya mi página. Ajá. Jo, Fabián Yuno. Todo lo suyo venga a tirar el gancho aquí. O sea, se queda uno. Se queda uno con la ansiedad. No, pero la ansiedad. No, usted mire. Vaya aquí chiquipón y lo ve. Vámonos con el otro que vienen más videos. Lo que más me gusta es el chiquipón. Mire, no se preocupe que los bomberos están aquí para ayudar. Dale sonido. Mire, ya no queda tiempo. Dele sonido. No se preocupe que los bomberos están aquí para ayudar. No, los bomberos se llevan un carro ahí que fueron a asistir a un accidente que había en la autopista. Vámonos con el otro en Estados Unidos. ¿Y a usted le queda tiempo? Mire. Dale sonido, dale sonido. Desde el principio. Mi hijo, ¿y por qué tú haces eso? ¿Y qué se hace ahí en ese caso? No me diga usted. Porque usted va preso de una vez. No, 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 no. ¿Qué se hace en ese caso para uno no caer preso y no matarlo? ¿Por qué yo voy preso? Ay, ay, ay. Ay, por cualquiera. Ustedes. Ay, pero no hay que explicar nada. Se le da su pela. Se le da su pela de una vez. Ay, ay, una pela. Mire, me quedaron cinco videos, lamentablemente. Vaya a mi página para que lo vea o espere cuando yo venga la próxima porque ya se me acabó el tiempo. Jo, Fabián Jr. al aire. Señores, nos vemos. Viene algo bueno para YouTube. Continuamos.